Alerta de oferta. Evento número 894. Modernización del elevador del centro de detención de adultos. Información de la oferta. El Condado de Behar está solicitando ofertas para el reemplazo de tres elevadores de pasajeros, y un elevador de carga dentro del centro de detención de adultos, así como para demoler el equipo de elevadores existente, según los planos de diseño y las especificaciones. Los reemplazos incluyen nuevas máquinas impulsoras o unidades de bomba hidráulica, controladores de potencia y lógica, sistemas eléctricos, cables de izado, cables móviles, nuevos bastidores de cabina y plataformas para automóviles. Consulte los documentos adjuntos para conocer el alcance completo del trabajo. Tipo de reglas. Invitación a licitar. Ofertas selladas. Sí. Moneda. Dólar estadounidense. Todas las líneas requeridas. Sí. Se requiere bono de oferta. Sí. Porcentaje de bono de oferta. 20%. Se abre el 20 de diciembre de 2021 a las 3 de la tarde. Se cierra el 28 de enero, 2022 a las 10 de la mañana. Reunión previa a la licitación. 12 de enero, 2022 a las 10 de la mañana. Centro de detención de adultos. 200 newtones comal San Antonio, Texas 78,207. Para obtener información adicional de la oferta, contacte, especialista señor en contratos. Jason Burgos. Jburgos arroba bear.org. 210-335-2214. Visita nuestro sitio, www.bear.org barra purchasing. www.bear.org. Visita.